En la década de 1950, los expertos en algunas áreas de investigación comenzaron a escuchar las primeras pistas de que algo estaba sucediendo en el suroeste de Estados Unidos, cerca de la región de las cuatro esquinas. Al principio, estos rumores fueron breves, vagos y confusos, pero despertaron suficiente interés como para provocar más investigaciones a medida que pasaban los años. Al principio, estos científicos marginales que se preocupaban por los misterios y anomalías de esta región comenzaron a plantear más preguntas que respuestas. A medida que continuaban investigando un enigma que parecía centrarse finalmente en y alrededor de un pequeño pueblo desértico perdido en medio de las mesas del noroeste de Nuevo México. A finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980, el misterio y posteriormente el interés se profundizaron a medida que los informes comenzaron a emanar lentamente de la zona, lo que sugería que había ocurrido algo significativo y horrible cerca del pequeño pueblo de Dulce, Nuevo México. Los muchos fenómenos diferentes parecían por alguna extraña razón converger y coagular en un vasto escenario enigmático de alta extrañeza en y alrededor de este nuevo pueblo mexicano aparentemente insignificante y pequeño. Los investigadores comenzaron a analizar y categorizar sus respectivos fenómenos buscando patrones y concentraciones y se dieron cuenta de que varios de estos fenómenos aparentemente convergieron en el sureste de Estados Unidos. Los datos mostraron las mayores concentraciones de avistamientos de ovnis y fue el epicentro de fenómenos de mutilación ganadera. Otros expertos en sus campos comenzaron a encontrar patrones similares que se fusionaban y vinculaban con otros fenómenos en los niveles subyacentes. Los investigadores sobre conspiraciones, sociedades secretas, anomalías subterráneas, leyendas y mitología, civilizaciones antiguas, redes energéticas, anomalías geomagnéticas, biogenética, secuestros y tiempo perdido, personas desaparecidas e investigadores de otros campos de investigación especializados de estas inusuales convergencias de fenómenos en un lugar singular despertaron aún más interés e investigación. A partir de ese momento era como si algún sello antiguo se hubiera roto, como si una antigua nube de tinieblas hubiera comenzado a implotar sobre sí misma, desgarrada por la luz penetrante de la percepción humana y las sondeas implacables y el escrutinio de almas valientes y atrevidas sintiendo que algo muy malo y antinatural estaba sucediendo aquí, algo antiguo y malvado. Algunas de estas almas valientes que por elección o casualidad se encontraron luchando en las líneas del frente contra fuerzas antiguas que estaban decididas a evitar ser expuestas. Continuaron librando sus batallas demasiado a menudo personales contra el enigma. Algunos de estos inevitablemente perdieron la cabeza y hasta sus propias vidas en el proceso. En este video amigos voy a hablar sobre el señor Thomas Edwin Castello, quien fue y cómo es que llegó a trabajar como oficial de seguridad en la base de Dulce Nuevo México y también cómo es que obtuvo esta información que compartiré con ustedes. Y para comenzar, estos son algunos hechos y comentarios adicionales respecto al señor Thomas Edwin Castello. Estos han sido parapreseadas de los archivos de las investigaciones de John Rhodes. A principios de los años 60 ocurrió una explosión nuclear subterránea aproximadamente a 30 millas al sureste de Dulce, Nuevo México, muy cerca de la carretera estatal 64. Esta explosión nuclear fue conducida bajo la sombrilla del proyecto Plowshare y fue nombrada Gas Boogie. Recientemente ha sido alegado que esta particular explosión nuclear en la subsuperficie fue usada para crear un vacío o chimenea para el desarrollo de una substation para un sistema de túneles ultrasecreta adjuntada a una base del proyecto subterráneo del libro negro. Según Tomás Castello, esta ciudad del bajo mundo en particular es una base altamente secreta operada por humanos así como por reptiles alienígenas y su casa de obreros, los comúnmente llamados grises. Es aquí aparentemente que una multitud de proyectos de experimentación son llevados a cabo principalmente experimentos genéticos en hombres, mujeres y niños secuestrados. Hay una mirada de otros proyectos especiales de ciencia teniendo lugar en la base de Dulce incluyendo pero no limitados a la manipulación atómica, estudios de clonación de la aura humana, aplicaciones avanzadas de control mental, cruces genéticos animal y humanos, espionaje visual y de audio y la lista continúa. En 1961 Castello era un joven sargento estacionado en la base Niels de la Fuerza Aérea cerca de Las Vegas, Nevada. Su trabajo era como fotógrafo militar con una licencia de seguridad ultra secreta. Él más tarde fue transferido a West Virginia donde él fue entrenado en fotografía avanzada de inteligencia. Él trabajó dentro de una instalación subterránea secreta y debido a la naturaleza de su nueva asignación, su licencia de máxima seguridad fue subida hasta TE-4. Él permaneció con la Fuerza Aérea como fotógrafo hasta 1971, tiempo en el cual le fue ofrecido un empleo con la corporación RAND como técnico de seguridad y así él se trasladó a California en donde RAND tiene una importante instalación por lo que su licencia de seguridad fue aumentada otra vez hasta ultra 3. El año siguiente él conoció a una mujer llamada Kathy que se casaron y tuvieron un hijo Eric. En 1977 Tomás fue transferido a Santa Fe, Nuevo México en donde su paga fue subida significativamente y su licencia de seguridad fue una vez más aumentada esta vez a ultra 7. Su nuevo trabajo era como especialista en seguridad de fotos en la instalación de Dulce en donde su especificación de trabajo era mantener, alinear y calibrar las cámaras de vídeo que monitoreaban a través del complejo subterráneo y escoltar a los visitantes a sus destinos. Una vez llegando a Dulce, Tomás y varios otros nuevos reclutas asistieron a una reunión obligatoria en donde fueron iniciados a la gran mentira de que los temas siendo usados para experimentos genéticos eran personas locas y la investigación era para propósitos médicos y humanos. Todas las preguntas debían ser preguntadas en base de una necesidad de saber. El informe terminaba con severas amenazas de castigo al ser descubiertos hablando con cualquiera de los locos o entablando conversaciones con otros que no estuvieran directamente implicados con la tarea actual de cada quien o aventurándose fuera de los límites del área de su propio trabajo sin razón alguna estaban también prohibido y más que nada discutir la existencia de la base conjunta con los extraterrestres y el gobierno estadounidense a cualquiera de afuera generaría severas repercusiones y si fuese necesario repercusiones mortales. Tomás hacía su trabajo como le exigían sus superiores. Al principio sus encuentros con grises reales y seres reptiles en la base eran estimulantes pero pronto se volvió agudamente consciente que todo no era lo que parecía ser. Tomás lentamente comenzó a sentir que había una corriente subyacente de tensión existente entre algunos del personal y él mismo. De vez en cuando él interrumpía serias discusiones entre compañeros de trabajo y como Tomás era un oficial de seguridad estas conversaciones morirían apagadas a un corto murmuro y los individuos se resepararan. Una parte de su trabajo en particular era ir a varias áreas de la base y alinear las cámaras de seguridad para monitoreo cuando era necesario. Esto le dio la oportunidad para aventurarse y atestiguar cosas que hacían tambalear la imaginación. Más tarde él debía reportar lo que veía en los laboratorios que investigaban lo siguiente. Los campos de energía áuricos de humanos, viajes astrales o del cuerpo espiritual y manipulación, estudios PSI, aplicaciones de control mental y análisis de lo mismo. Reconocimiento de la memoria del cerebro humano, adquisición y transferencia. Manipulación de la materia. Clonación embriónica humano y alienígena. Réplicas rápidas del cuerpo humano por medio del uso de transferencia de energía, materia completa con memoria del individuo desde bancos de memoria de computadora con red neural y otros avances científicos. De vez en cuando Tomás vería algo de las horripilantes creaciones genéticas que estaban contenidas en secciones separadas de la base. Esto él sabía no podría haber tenido nada que ver con enfermedades mentales o investigaciones de salud. Tomás no quería ver más allá. No obstante, su mente curiosa le imploraba buscar la verdad, sin importar su propio deseo de alejarse del horror. La siguiente es una lista de preguntas que se le dieron al ex oficial aproximadamente un año antes de su muerte o desaparición. Pregunta. ¿Cuándo se construyó exactamente el nivel superior ocupado por humanos de la instalación de Archuleta? Respuesta. Escuché que Dulce fue iniciado en 1937 y 38 por los ingenieros del ejército. Ampliado a lo largo de los años, el trabajo más reciente se completó entre 1965 y 1966 para conectar túneles con la base Page, Arizona, sitio de una de las instalaciones subterráneas más antiguas. La base de las cuatro esquinas se llama Perica. La mayoría de los nativos americanos, los indios, que viven en esa área son conscientes de esa base y podrían hablarnos sobre las formas de vida subterráneas que con frecuencia se ven cerca de esas comunidades, Bigfoot, etc. Nota. Las referencias a la base dulce aquí se refieren principalmente a los niveles superiores, no a los niveles inferiores externos que incluyen vastas cavernas naturales y algunos creen también a sistemas de túneles muy antiguos. Esto incluiría los túneles iluminados por pentóxido de fósforo que evitan los grises alienígenas y cuyo origen se desconoce. De hecho, fuentes nos han informado que algunas de las instalaciones subterráneas de Norad de Colorado se construyeron dentro de sistemas de cavernas ya existentes, lo que sugiere que Ray Palmer y Richard Shaver tenían razón cuando ya a mediados de la década de 1940 escribieron sobre la búsqueda del gobierno de antiguos sistemas subterráneos de cuevas y túneles que se convirtieran para su propio uso. Pregunta. ¿Por qué medios se construyeron las instalaciones superiores? Está familiarizado con los supuestos desarrollos realizados por Brand Corporation de una máquina de perforación o topo altamente eficiente capaz de fundir roca utilizando conos de perforación con punta de Wolframio Grafito de Energía Nuclear. Respuesta. Según varios trabajadores superiores de mantenimiento, parte de ella fue volada por dispositivos nucleares en los años 60. Hay secciones como los túneles del transbordador que fueron formados por una máquina de túneles avanzada que deja las paredes del túnel lisas. Las paredes terminadas en esos tubos se asemejan al vidrio negro pulido. Pregunta. ¿Por quién se construyó originalmente la instalación de Dulce? Respuesta. La naturaleza comenzó las cavernas. Los draco-humanoides reptilianos utilizaron las cavernas y túneles durante siglos. Más tarde, a través de los planes de Brand Corporation, se amplió repetidamente las cavernas originales incluían cuevas de hielo y manantiales de azufre que los extraterrestres encontraron perfectos para sus necesidades. Las cavernas Dulce rivalizaban con las cavernas de Carlsbad en tamaño. Pregunta. ¿Son las diversas naves aéreas o espaciales controladas electrónicamente las que se han visto saliendo y llegando al monte Archuleta? ¿Tripulado por humanos las entidades alienígenas o ambas? Respuesta. Archuleta Mesa es un área menor. Las embarcaciones salen y se almacenan en cinco áreas. Uno es sureste de Dulce, uno cerca de Durango, Colorado, otro en Taos, Nuevo México y la flota principal se almacena en los Álamos. Amigos, aquí está otra nota. Aquí dice, creo que Tomás Castelo se refiere a la flota operativa conjunta de fuentes combinadas. Sin embargo, parece que Dulce está absolutamente rodeado por todos los lados por bases extraterrestres y ese pico de Archuleta, aunque aparentemente es el nexo central de toda la red subterránea, es sin embargo solo una parte de un complejo general que algunos afirman que es casi del tamaño de Manhattan. Una fuente ha indicado que hay cámaras a unos cientos de pies por debajo de la propia ciudad de Dulce que forman parte del nivel 1 de la instalación. Esta proximidad puede explicar por qué generalmente se ha descrito como la base de sucio. Al parecer, incluso con su autorización de alta seguridad, Tomás Castello solo estaba familiarizado con una parte del mega complejo general que subyace a la zona. Cualquiera que sea la cantidad de actividad que tenga lugar allí, diferentes fuentes parecen indicar que la ciudad de Dulce, sin embargo, se encuentra en un importante área de encrucijada, convergencia o intersección de actividad alienígena a pesar de que el núcleo de actividad alienígena se ha extendido a los álamos. Dulce parece ser un importante punto para la actividad de los reptiles extraterrenos y subterráneos, una zona central de infiltración para los operativos de superficie, así como una base operativa para las agendas y secuestros, implantación y mutilación y también una convergencia importante para las terminales de transporte secundario, los puertos ovni, etc. Pregunta. Otros han sugerido que algunas de las entidades debajo de Dulce no son de origen extraterrestre y que en realidad descienden de seres saurios o reptiloides como los Velocicraptors o Stenocicosaurus equalus, una raza o razas serpientes similares a las insumidas en el tercer capítulo del libro de Génesis. Respuesta. Sí, algunos reptoides son nativos de este planeta. La casta gobernante de extranjeros es reptiliana. Los seres beige o blanco se llaman el draco. Otros seres reptiles son verdes y algunos son marrones. Eran una raza antigua en la tierra que vivía bajo tierra. Puede haber sido uno de los seres draconianos que tentó a Eva en el jardín del Edén. Los reptoides se consideran con razón terranos nativos. Tal vez sean ellos los que llamamos los ángeles caídos. Tal vez no. De cualquier manera, seamos considerados los ocupantes de la tierra. Y bueno amigos, aquí termina la primera parte de esta entrevista que le hicieron a Tomás Edwin Castello. Y nos vemos en la segunda parte donde vamos a también poner más preguntas y respuestas que nos dio Edwin Castello. Nos vemos. Hasta luego y el futuro es nuestro.